En Capital Semilla buscamos proyectos con un alto potencial de crecimiento. Esto quiere decir que sean capaces de vender un millón de dólares en su tercer año de ejecución. Uno de los atributos claves para un proyecto con un alto potencial de crecimiento es su escalabilidad. Un proyecto escalable no solo significa que pueda replicarse rápidamente, sino que además no replique su estructura de costos al mismo tiempo que está replicando sus ingresos. Además, para este concurso estamos buscando proyectos que tengan un alcance nacional o internacional en el corto plazo.